¿Qué es el compromiso social, moral y ético? Es muy importante aclarar que Piñez es la cuna de grandes artistas, es la sede de la escuela Teo Vigildo Loaiza y en donde nosotros vamos a implementar un sistema de educación que vamos a traerlo desde Machalac a través de los procedimientos de la sinfónica. He hablado con el señor alcalde Joseph Cueva para que sea una realidad perfecta. El día de hoy le hice la entrega oficial de dos cosas importantes. Un oficio en donde entrego mis servicios profesionales para el cantón y también le entrego todas las posibilidades técnicas que vamos nosotros a implementar en Machalac para que también sean posibilidades técnicas implementadas aquí en Piñez. Y lo segundo que hice es entregarle las partituras que estamos montando con la orquesta sinfónica. Quiere decir que los maestros que están aquí impartiendo clases en las diferentes instituciones se embadurnen de nuestra música y se embadurnen de nuestros procedimientos musicales machaleños. ¿Eso se complementará o es importante el trabajo que ya se viene realizando aquí en Piñez con la banda Infanto Juvenil, la orquesta de cuerdas, la Escuela de Música del Colegio Leo Vigildo Loaiza? ¿Cómo complementarán o cómo se integrarán todas estas organizaciones que ya hay en Piñez con el trabajo que usted va a realizar en toda la provincia? Bueno, gracias a Dios nosotros estamos amparados y auspiciados por la prefectura, el gobierno autónomo provincial del Oro, encabezado por el ingeniero Montgomery Sánchez. A través de ese canal en que es provincial, nosotros vamos a hacer la intercomunicación intercantonal también. Entonces, haciendo un convenio interinstitucional entre la prefectura y la alcaldía del Cantón Piñez, tendremos ya la sede de nuestra orquesta sinfónica aquí en el Cantón, que recogerá a los alumnos de las diferentes escuelas que existen aquí, por ejemplo, de la Escuela Leo Vigildo Loaiza, de la Escuela de la Banda Municipal y también del conjunto de cuerdas dirigidos por el maestro Humberto Cuervo. Y entonces, las tres instituciones, más las que se deseen sumar en instituciones privadas, harían pues la Orquesta Sinfónica de Piñez, subsede de nuestra Orquesta Sinfónica del Oro. Ya han conversado con el alcalde y hay una respuesta positiva, me imagino, a todos los planteamientos que ustedes le han hecho. Claro, pues el alcalde ha sido una persona que ha tenido todas las puertas abiertas para abrirnos el campo musical. Él sabe que nosotros estamos con todo interés, con toda la emoción. Nosotros habíamos hecho una promesa y no la habíamos cumplido hasta el día de hoy. Y yo dije, el día de hoy que tengo la oportunidad de venir a Piñez, le entregaré las partituras de la Orquesta Sinfónica del Oro a nuestro señor alcalde para que decida cuáles son las instituciones que van a regentar nuestro proceso de interconexión institucional.